Tres, dos, uno... ¡Copa Lenny! Échale mi compa, Edwin, puro grupo firme viejo. Y échale en el cero usted también viejo. Pero échale. Tequila de base viejo. La lusita pare. Ya lo tomo. Es un limoncito esa. Digamos que te creo, que te arrepientes. Pero es diferente a que te perdones. Seré buena gente. Pero no tu pendejo. Yo no me dejo. Y yo sé que te van a dar ganas de... Besar mi boca una vez más. Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar. En tu perra vida vuelves a dormir conmigo. Yo en cualquier esquina me ayuno de tu tipo. Tú que encuentres otro igual. Eso sí ve estar, canijo. En tu perra vida me dirijas la palabra. Me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar. Déjate de payasadas. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me halló una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues tomes esta viejo Ahí la va con Pizel Con Backel Puro Music VIP El récord Arriba México Tómelo viejo Tómelo viejo Tómelo viejo